La historia del rock es rica y compleja, con profundas influencias culturales, sociales y musicales a lo largo de décadas. A continuación te ofrezco un resumen estructurado para que puedas entender los momentos clave y su evolución. 1. Los orígenes del rock. En década de 1950, el rock and roll surge como una mezcla de varios géneros preexistentes, incluyendo el blues, el gospel, el Riedemann Blues, E.R.I.B. y el country. Es una música que se caracteriza por un ritmo fuerte, guitarras eléctricas y un enfoque juvenil y rebelde. Influencias clave, blues y R.I.B., ritmos africanos y americanos que, combinados con letras emotivas, dieron lugar a una música potente. Country, introdujo la guitarra acústica y melodías más suaves. Gospel, elementos vocales con mucha pasión e intensidad emocional. Artistas pioneros, Chuck Berry, uno de los arquitectos del rock and roll. Canciones como, John y Begoode, establecieron un nuevo estándar. Little Richard, famoso por su energía y estilo vocal salvaje, con éxitos como, Tutti Frutti. Elvis Presley, el rey del rock and roll. Su fusión de R.I.B. con country, y su carisma escénico, lo convirtieron en una superestrella global. Eventos clave, 1951, se graba, Rocket 88, de Ike Turner, considerado por algunos como el primer tema de rock and roll. Mediados de los 50, Elvis Presley populariza el rock con sus actuaciones en vivo y su estilo provocativo. 2. Expansión y diversificación, década de 1960, en los años 60, el rock se diversificó y se expandió a nivel global, influenciado por la situación política, social y los movimientos culturales de la época. 3. El rock británico empezó a dominar con nuevas bandas que experimentaban con el sonido. 4. La invasión británica, The Beatles, con su aparición en 1964 en Estados Unidos, los Beatles revolucionaron la música popular con sus letras innovadoras, armonías y experimentación musical. 5. The Rolling Stones, trajeron un sonido más crudo y visceral, influenciado directamente por el blues. 6. Rock psicodélico y el movimiento contracultural, a medida que la década avanzaba, el rock se volvió más experimental, reflejando el movimiento hippie, la psicodería y el uso de drogas. 7. The Dodds, Pink Floyd y Jimi Hendrix, pioneros del sonido psicodélico, experimentaron con efectos de sonido. 8. Letras filosóficas y largas improvisaciones. 9. Eventos clave, Festival de Woodstock, en 1969 el concierto icónico que simbolizó la cima del movimiento hippie y la fusión de rock, paz y amor. 10. La guerra de Vietnam y los movimientos de derechos civiles también influyeron profundamente en las letras y el espíritu del rock. 11. El nacimiento del rock progresivo y el hard rock, década de 1970, durante los años 70, el rock continuó diversificándose en subgéneros más definidos. 11. El rock progresivo, el hard rock y el heavy metal empezaron a tomar forma. 12. Rock progresivo, bandas como Yes, Genesis y King Crimson crearon composiciones más complejas. 13. Con influencias del jazz y la música clásica, letras abstractas y canciones largas. 14. Hard rock y heavy metal, bandas como Led Zeppelin, The Purple y Black Sabbath dieron lugar a un sonido más pesado y agresivo, precursor del heavy metal, que ganó popularidad en la juventud. 15. Led Zeppelin, una de las bandas más influyentes del hard rock, con temas icónicos como Sterboot o E.A.B. 16. Black Sabbath, considerada la banda pionera del heavy metal, con su sonido oscuro y pesado en canciones como Perenoy. 16. Eventos clave, el auge del punk rock, en finales de los 70. 17. En respuesta al rock progresivo y a los excesos del rock de estadio, surge el punk como un movimiento crudo y sencillo. 17. De Ramones en EU y Six Pistels en el Reino Unido lideraron esta revolución musical. Gracias por ver el video.